Las aplicaciones móviles se pueden dividir en dos tipos, dos grandes grupos, aplicaciones móviles nativas y aplicaciones web o también conocidas como web apps. Las aplicaciones nativas se programan con un determinado software específico para este tipo de dispositivos y se instala en ellos mediante el uso de las tiendas online como pueden ser App Store o Google Play. En contraste tenemos las aplicaciones móviles web o web apps que se programan o se crean mediante lo que es conocido como tecnología web. Son aplicaciones que utilizan nuestro navegador para dar la sensación o el feeling de que estamos trabajando con una aplicación nativa pero no se instalan directamente en el dispositivo. Gracias. 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 Gracias.